Pasan las estaciones del año. Pasan y no entran. Dos. La última calle de la ciudad no existe. En las orillas a todas horas nacen calles bajo los pies de los que pasan, y transitan muchos más sueños de los que el gobierno se imagina. Por eso no es posible contarlas. No es posible manejar a la ciudad con una tabla aritmética. En realidad nadie sabe qué ocurre. Nacen calles de los nombres que se piensa ponerles, y hay que estar inventando palabras nuevas para simular que la situación se ha dominado.